Orgullo para nosotros de estar acá con el Roble Companeco compadre, por primera vez somos los temibles de las Lajas Comayagua, seguramente ya nos han escuchado cantar por acá verdad, así que, un lujazo enorme compadre, vamos a cantarle el corrido al compo Omar Ortega por acá, nos encanta recordarle que es originaria del Roble Companeco, verdad compadre, del mero grupo consentido de Honduras compadre, lo que es el Roble Companeco, acá nosotros somos entonces los temibles para ustedes, para toda la raza de Lajas, orgullo de Lajas compadre, suéltela compadre. La libertad de Guamayagua, guerra que no vio nacer Este si va a ser mi macho, así dijo la bandera, porque los serían grandoses, desde el día en que naciera. Desde niño trabajaba, de la mano de su madre. Pero tenía 14 años, cuando algo raro pasó, por falsas acusaciones, su padre preso cayó. Pero era un niño, cuando se enfrentó a la vida. Cuatro años estuvo solo, responsable del hogar, de su mamita querida y sus tres hermanas más. Marotel es un hombre honrado a Cállateca Ese es amigo del antiguo, servicial y muy sincero Hoy dedicado al grado y fuerte capitalero Diosito lo ha bendecido, como premio a su lado Sabemos bien que su vida no ha sido color de rosa Hoy disfruta de sus hijos y de su querida esposa Le gusta estar bien animado, solo por seguridad Le gustan los buenos carros, que al fin la vida es muy soña Y disfruta de su rancho, la joya del río muria Y la casa como hay agua, siempre lo miran pasar En los tiempos de la concesión, de la baja del sol a sol Y lo dicen sus empleados, como patrón el mejor Disfruta con sus amigos, entre música y serpensa Marotel es un hombre que no pierde la cabeza Es un hombre muy tranquilo, porque no se la calienta Somos los temibles de las lajas Comayagua compadre para todos ustedes Gracias por ahí, gracias al roble Comaneco Placerazo, siempre lo seguimos donde sea compadre Así que, mucho gusto Bueno, por acá tenemos un premio de Juan Ramón Flores el Diputado